Y las autoridades de Piura hallaron una mujer que se encontraba secuestrada desde hace seis meses. Seis meses. La tenía enjaulada su expareja porque no quería que se vaya. La consideraba de su propiedad. La historia es increíble. Santos Ramírez Guamán es el hombre que la secuestró, la encerró en esta jaula con un candado e incluso en algunas oportunidades la ataba de pies y manos. Todo esto durante medio año. La mujer pudo salvarse pidiendo ayuda a uno de sus familiares, a quien le envió un mensaje de texto aprovechando un descuido de su captor. Y finalmente la policía llegó al lugar, pudo liberar a esta mujer y detener al raptor. ¿Qué tal la historia, no? Es increíble hasta dónde puede llegar y qué tan profunda puede ser esta mentalidad machista. No es mi propiedad, por lo tanto tiene que estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.